Estamos cansados de los falcandres, de los gigantes, un somierco para derribar a esa perra. Destruimos la fábrica de Rondemaría, arruinamos sus anuncios y la muy perra ni siquiera se inmutó. Mientras tanto, Máximas Matanzas murió y yo estoy atrapada en este pantano. Derramamos sangre de verdad, Dani, y Marquesa no tiene ni siquiera un rasguño. A la mierda con esto, le voy a decir todo lo que pienso. Marquesa está organizando un evento de relaciones públicas, una visita de periodistas extranjeros. Si nos consigues pases, le voy a hacer un espectáculo unipersonal enfrente de todo el mundo. Los obligaré a escuchar la verdad. Vamos a arruinarle el espectáculo, Marquesa. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Libéralo si puedes! Haré lo que pueda. Gracias, Clara. Debo tener cuidado. Buen perdón. Veamos qué tenemos aquí. Adiós. Debería desactivar la alarma. ¡No! El milagro del viviro, el ascenso de nuestro glorioso ejército y las muchas obras de arte creadas por verdaderos yaranos de toda nuestra isla. Pero no todo el arte es igual. Hay música y grafiti que tienta a los jóvenes a apartarse del estilo correcto. Es posible que hayan escuchado en nombre de máximas matanzas. Son criminales y mentirosos. No cuentan con la aprobación de la capaz señora Marquesa, nuestra honorable ministra de cultura. ¿Es algo para mí? La ministra Marquesa nos facilita distinguir el arte que es bueno para nosotros del arte que no. Todo lo que tienen que hacer es preguntarse. ¿La ministra Marquesa aprobó esto? Si no es así, es su deber entregárselo a la buena gente del protectorado de defensa de la patria. Es bueno ser jóvenes, pero es aún mejor ser leales. ¡Lo encontraré! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Alguien está aquí! ¿Qué? Perro listo. Perro listo. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Ingenieros a la vista. ¡Tras ellos! ¡Es el perro! ¡Venga al enemigo! ¡Vamos! 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 Guerrillera, hay soldados en el camino que se dirigen hacia sí. ¡Vamos! 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 ¡Dani, veo soldados en el camino! ¡Llegarán a tu posición en cualquier momento! ¡Llegarán a tu posición en cualquier momento! ¡Ay, no! ¡Tierrillera, se aproxima apoyo aéreo! ¡Poño, apoyo aéreo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Descubrió un componente que literalmente ralentiza la división de las células cancerígenas. Hasta casi detenerla por completo. Por aquí, estimados. ¿Listos para la siguiente parte de nuestra aventura en Bibiro? El doctor Reyes descubrió que los cultivos naturales de tabaco producían una cantidad limitada del componente. Entonces, el presidente Antón comisionó a las mejores mentes de Yara para que trabajaran con el doctor Reyes en un fertilizante completamente natural. PG240. Se rocía sobre la planta como un aerosol y su terapia génica, junto con sus nutrientes, mejoran la producción del componente. Como pueden observar, esta planta de tabaco tiene hojas rojas y largas. Esto es debido al fertilizante. Hermoso. ¿Verdad? Puro orgánico y exótico. ¿No? ¿Alguien quiere rociar las plantas? Vengan, presionen este botón. Es muy divertido. Excelente, una voluntaria. Huele a perfume. Ahí está. El fertilizante está haciendo efecto en las plantas mientras hablamos. Este es el comienzo del proceso viviro. Usar a McKay para evitar embargos fue una jugada muy controversial. Esos críticos solo quieren beneficiarse del cáncer, de la muerte. Nos ven como una amenaza. Por eso quieren destruirnos. Por aquí, por favor. Bien, acérquense. Más, no muerdo. Quiero que me escuchen. En la región central de Yara, nuestros brillantes científicos extraen, refinan y empaquetan el componente del tabaco contra el cáncer llamado yarantina. Como solo se encuentra en el tabaco yarano, el doctor Reyes cree que la presencia de la yarantina es lo que hace que nuestros cigarros sean tan suaves. Sabroso y beneficioso, ¿verdad? Yo fumo un cigarro a la semana para mantenerme delgada y fuerte, ¿es verdad? Bien, aquí termina el tour. Nuestras estaciones interactivas ya están listas para su deleite personal. Cuando estén listos, acompáñenme al salón exterior para conocer a un invitado sorpresa. Hay rumores que indican que los campesinos expuestos al PG240 están desarrollando cáncer. Rumores esparcidos por tontos y creídos por idiotas. Eso es falso. Ajá, bien. Y mantiene a Castillo en el poder. ¡Aquí! 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 ¡Qué repetiso! ¡Aquí! Y aquí termina nuestra visita. Pero antes, tenemos una sorpresa. Conozcan al Dr. Edgar Reyes, el pionero detrás de Viviro. Dr. Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Ah, muy bien. Por favor, disfruten de la sala de exposiciones y de un poco de nuestro mejor ronllarano. Este es un adelanto de otros productos con Viviro que estamos desarrollando. Pastillas masticables, aerosoles nasales, supositorios vaginales. Es un, ¿cómo se dice? Pistazo previo. Así que vean, vean, todo lo que quieran. Si tienen preguntas, por favor, escríbanle a mi asistente Julio. Tengo claro. Juego primero. Vamos, Dr. Reyes. No queremos llegar tarde. Y nosotras tampoco. Vamos a entrar. Le dije a Bicho que dejara las armas aquí. Espero que acabes con ellos. ¿Ahora qué? Un paso a la vez. Lo lograremos. No hagas ruido. No, no. No, no. Estamos refinando el compuesto para que sea más potente y mejoramos la presentación. Tenemos pílico, las inyecciones, cables, parches, cremas. Nuestro querido Yara es un país pequeño. ¿Qué? ¿Quién se va? Ministra Marquesa, ¿puedes explicarnos por qué Yara no les vende vivido a todos los países? Mira nuestra historia. Varias naciones nos bloquearon durante más de 50 años. El presidente Antón Castillo solo decía tratos justos con la comunidad. Bien, nadie sabe que estamos aquí. Tenemos un duro proceso de selección para determinar qué países reciben el vivido y queremos cumplir esas reglas. Sentimos que hay miles de millones de casos nuevos de cáncer al año en el mundo. ¿Cómo producirán suficiente Viveroo para que no? Viveroo es una innovación reciente, un descubrimiento. Estamos refinando el compuesto para que sea más mutente y mejoramos la presentación. Tenemos píldoras, inyecciones y trabajamos en masticables, parches, cremas... Nuestro querido Yara es un plus pequeño. ¿Qué les diría a aquellos que dudan de que puedan cubrir la demanda de Viveroo? ¡Tenemos que correr! ¡No! ¡Busca a Marquesa! ¡Dalia! ¡Tengo que decir lo que pienso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Que alguien se encargue de los terroristas! ¡Está bien! ¡Eso nos come mierda! ¡Rápido! ¡Marquesa se escapará! ¡Qué carajo está pasando! ¡Están muertos los terroristas! ¡¿Qué sucede?! ¡¿Pasó el peligro?! ¡No! ¡No disparen! ¡No! ¡Sólo soy un científico! ¡Está bien! ¡Todos afuera! ¡Afuera! ¡Graba esto! ¡Hola, verdaderos llaranos! ¡Bienvenidos! ¡Hoy tenemos un programa especial para ustedes! ¡La maldita María Marquesa! ¡Ministra de Cultura! ¡La puta personal del Tío Antón! ¡Y directora de la Academia de los Verdaderos Llaranos! ¡Qué multifacética! ¿No? ¡Donde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien! ¡Como hicieron conmigo! ¿No, María? ¿Qué? ¡No te hagas la tonta, perra! ¡Talia! ¡Baja el arma! ¡No vale la pena! ¡Tú atacaste mi casa! ¡Pusiste tu basura en mi red! ¿Tienes idea de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? ¡Abandoné todo lo que tenía para conseguir esto! ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia fue construida para salvar a falsos llaranos como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones. ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? ¡Coño! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Sácala de aquí! ¡Vamos! 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 ¡No jajajajaja de. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tu madre está muerta. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo perro! ¡Coño, María está muerta! ¡Qué buena! ¡Carajo! ¡Gracias!